¿Qué tal directos amigos televidentes de este segmento de Naira en Español? El sábado tenemos dos eventos interesantes, dos eventos clásicos. Se corre de Artie Schiller. Este evento que se corre en honor a este gran ejemplar que logró ganar la carrera del British Court Mile en el año de 2005. Fue un ejemplar que logró imponerse en 10 presentaciones, tuvo 5 segundos lugares, 3 terceros y más de 2 millones de premios obtuvo este ejemplar. A no durarlo fue uno de los buenos ejemplares que corrieron en las pistas de Nueva York y en las diferentes pistas de los Estados Unidos. Esta carrera se va a correr en el octavo evento de este sábado y tendrá pálida laugada del pool del 4. A no durarlo nosotros nos vamos a inclinar en esta oportunidad. Tengo un pequeño análisis. El ejemplar J. Gaby, ejemplar que viene corriendo interesantemente, interesantes carreras ha realizado. Será uno de los ejemplares llamado a batir con el jockey Luis Saez. Otro de los ejemplares que vamos a considerar muy fuerte en esta carrera es Heart to Heart. Este ejemplar que también viene de correr y viene de lograr imponerse en su última carrera. Se escapó con la conducción de Irak Ortiz. Nuevamente va a tratar de intentar escaparse o ganar el evento estelar. Y también vamos a considerar otro ejemplar como el ejemplar Black Hive. Ejemplar que también viene de correr en la misma carrera. Ocupó un tercer puesto luego de algunos pequeños contratiempos. Así que este ejemplar número 5 también puede ser otro de los equinos que puede batir. Carafa, ejemplar que siempre corre en forma pareja. También será otro de los ejemplares de opción. Nosotros estamos cerrando en esta octava carrera entre los ejemplares número 1. J. Gaby. Estamos también considerando el 10 Heart to Heart. Estamos considerando el ejemplar número 5, Black Hive. Y como sorpresa estamos considerando el ejemplar Carafa. La carrera estelar también se corre en la quinta carrera. Un evento que está reportado para ejemplares de dos años de edad. Carrera bien, bien interesante. Nosotros aquí, Gold for the King. Ejemplar que reaparece con excelentes apronte. Corrió la larga. Arribó de tercero en uno de los eventos importantes. Importante, nuevamente vuelve a conducirlo José Ortiz. Creemos que pudiera presentarse y lograr también una buena presentación para tratar de adjudicarse el evento del ejemplar número 9. Hay ejemplares que están trabajando muy bien. Como el ejemplar número 11, ejemplar que conduce Joe Rosario. Su última pregunta nos gustó. Este ejemplar también logró una buena carrera. Logró ganar bastante bien rompiendo su maiden. Va a ser otro de los contendores, el ejemplar más chomeada. Otro de los ejemplares que siempre corre en forma parea. Hay que considerarlo. Al igual que ejemplares como Mr. Boob. Y ejemplares como el ejemplar Boob on Empire. Que aún no haberse ganado ejemplares de categoría. Presenta muy buenos aprontes. Así que nosotros los invitamos. A que puedan por lo menos buscar parte de este pool de cuatro. Y en las dos carreras estelares tratar de sacar muy buenos dividendos. Con esto hemos concluido una presentación más de nuestra programación sabatina. Gracias y hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.